A ver cuando aparece para la tercera recta el primer número 301 en la primera posición es 331 Carlos Rodríguez de Bogotá, Michael Ochoa sigue en Antioquia Aquí pasa para la tercera posición el número 687 para el corredor Edward Córdoba Entrando el yendo el equipo de Antioquia en la monta de 144 expertos 15 años Aparece para la primera posición el deportista con el número 21 es Carlos de Subaga El DCJ Bikes, ahí aparece Antioquia, entra el Tolima, Federico Fajardo va pasando para la última recta A ver ahora pasa Fajardo, Carlos de Subaga, entra el naranja, entra en la tercera posición